Dime 1 Límite cuando x tiende a más infinito de entre paréntesis 7 menos x cero paréntesis al coma Eso El primero lo tienes que desarrollar Esto sería cuadrado del primero Más cuadrado del segundo y menos cuadrado del segundo Cierra el orden Primero el que tiene mayor grado, luego este y luego este Y te dije que los que tienen Menos grados no influyen Como si no estuvieran Porque al final cuando vayan sumando el restante lo valen mucho menos que este Entonces esta que tiene Pues esta Otra Límite Límite Cuando x tiende a más infinito Cuando x tiende a más infinito De paréntesis Menos x al cuadrado Partido 3 Lo que te dije Lo que te dije El que tiene menos grados Fuera Y esto es menos infinito Si o no? Si Lo que te dije Pues ya está tardando Pues ya está tardando Estoy grabando Y las entornos de los videos No sabes que se desesperamos Está viendo un parte oscuro No me tengo un golpe Pero no pasa nada Límite Si Cuando están estudiando Lo que es muy rápido Ya está Lo ordena Lo ordena Esto me lo deja un fin Para escuchar alguno de ustedes Me lo deja un fin Un fin flash que me da aquí Vale Y... Se llama menos infinito Quiero... Si Más Yo puedo renalar En... Si Límite Cuando x tiende al menos infinito Si x al cuadrado Menos 10x Menos 32 Han sido 5 ¿Todo? Si ¡Baja! ¿cuál es el problema? El 5 Esto es como si estuviera, esto dividido entre el 5, esto dividido entre el 5 y esto dividido entre el 5. Esto te da igual y esto es infinito para que el 5 es infinito. ¿Está bien? Ya está. ¿Y tu sistema o no? Yo lo tengo que hacer.